La capacitación que se dio en esta instancia fue aprender a aprender en equipos de trabajo, fue con la modalidad autoadministrada, esto quiere decir que se mandó durante cuatro semanas el material y después hubo una evaluación, cada uno lo hizo en su tiempo, teniendo en cuenta que con la pandemia a veces la hora en la gente no está viniendo de manera tan constante al trabajo, entonces pensamos que esa era la forma más cómoda para que pudieran participar todos y así también hubo mucha participación, participaron 101 personas de todos los agrupamientos, tanto del interior como de la capital, así que estamos muy conformes y muy agradecidos con que hayan participado. Empezó el 22 de noviembre, fue la primera entrega del material y después todos los lunes se entregó dos o tres unidades más un material complementario y bueno, la última semana fue de evaluación. Esta fue la primera, están previstas para el año que viene tres más, que bueno, eso se irá acomodando de acuerdo a la nueva gestión y de acuerdo a la demanda, también vamos a ver qué pasa con la situación epidemiológica, si se podrá o no generar esto de manera presencial o de autoadministrada nuevamente. Gracias. 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 Gracias.